El caso es que venir a Cataluña me amplió mucho el prisma musical y cultural en general porque me dejó ir mi propia cultura. Considero que cuando tú te alejas, te acercas y te haces más cubana aún. Esto es lo que pienso. Por lo tanto, para aquellas personas que piensan que después de 20 años de estar aquí soy menos cubana, es lo contrario. Soy más cubana ahora, a pesar de que sumo todo el acervo cultural catalán. Manifero, 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 pastorita no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Si no me toca mi manisito, ahí yo me cuero. Si no me toca mi manisito, ahí yo me cuero. Maní, 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 maní. Si no me toca mi manisito, ahí yo me cuero. Sabrosito y rico está, ya no me cuero. Si no me toca mi manisito, ahí yo me cuero. Ay, yo me cuero, yo me muero. Ay, rico maní. Cómprame ese maní. Rico maní. Que calentico te lo vendo. Rico maní. Para ti cuenta. Rico maní. Sabrosito. Rico maní. Ay, manifero, mi manifero, mi manifero. Rico maní. Es mi cuerpo, eres bonero. Rico maní. Que yo te traigo mi buen maní. Rico maní. Ay, manifero, se va, se va. Rico maní. Que rico es, que rico es. Rico maní. Rico maní. Que lindo es mi manifero. Rico maní. 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 Maní.